La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Con vos, como hermanos, dentro de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, con un mundo nuevo vamos ya. Donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembro de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Queridos hermanos, vamos a celebrar esta Eucaristía pidiendo al Señor por las intenciones que desde muy temprano se presentan en esta Casa de Oración, con el Cerco de Jericó, con las intenciones que también nos piden, que presentemos en el apostolado de la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Por todos nosotros aquí reunidos, por nuestras intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Hermanos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores, e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Porque el amor es solo palabras, porque mi vida se va sin luchar, porque eres tú quien perdona a todos, Señor, ven piedad. Porque hoy vemos un niño que llora, un pobre joven que busca piedad, un ancianito que pide cariño, Señor, ten piedad. Porque el mundo se destruye solo, sin conocer lo que es la amistad. Porque hoy quiero ser libre de nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya, y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que, a la edad de casi 100 años, su cuerpo ya no tenía vigor. Y además, Sara, su esposa, no podía tener hijos. Ante la firme promesa de Dios, no dudó ni tuvo desconfianza. Antes bien, su fe se fortaleció y dio con ello gloria a Dios. Convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que le promete, por eso Dios le acreditó esta fe como justicia. Ahora bien, no solo por Él está escrito que se le acreditó, sino también por nosotros, a quienes se nos acreditará, si creemos en Aquel que resucitó de entre los muertos, en nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así, lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Anunció que nos salvará de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos para que pudiéramos servirlos sin temor, con santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Espíritu de Dios Toma mi vida Toma mi vida Toma mi alma Toma mi alma Toma mi ser Y lléname 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 verdad Espíritu de Dios El Señor esté con ustedes con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo hallándose Jesús en medio de una multitud un hombre le dijo Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia pero Jesús le contestó Amigo ¿Quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo Eviten toda clase de avaricia porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea Después les propuso esta parábola Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar ¿Qué haré porque no tengo ya en donde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo Entonces podré decirme Ya tienes bienes acumulados para muchos años Descansa come bebe y date a la buena vida Pero Dios le dijo Insensato Esta misma noche vas a morir ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Podemos sentarnos queridos hermanos para compartir la reflexión al comienzo de esta semana El Evangelio de San Lucas nos hace una advertencia las palabras de Jesús muy especiales a nuestro modo de vivir o como tenemos que también participar de los bienes materiales o cuál es la participación de los bienes materiales en nuestra vida que debe ser un uso inteligente santo también evangélico es decir que nos permita a través de los bienes materiales que podamos poseer sean pocos sean muchos sin tener en cuenta lo que sea tener la capacidad del desprendimiento del compartir con nuestros hermanos de que no tengamos la preocupación del tener del tener y del tener y con ello cerramos nuestros ojos a las necesidades de nuestros hermanos comienza el Evangelio de San Lucas capítulo 12 versículos 13 al 21 con una discusión un caso de unos hermanos que no querían compartir la herencia y Jesús viendo que era un caso cotidiano saca provecho de ello pero dice quien me ha puesto a mi pues en la distribución de las herencias pero sabe que de allí podría sacar una buena enseñanza para aquellos hermanos y también para nosotros que tenemos tantos hermanos no solamente de sangre sino todo lo que conseguimos en nuestras calles en nuestras avenidas en nuestro barrio y sabemos que son nuestros hermanos y no estamos atentos a las necesidades de esa persona y tal vez aquellos hermanos que no conocemos seguramente también dicen a Dios esta plegaria dile a mi hermano que comparta conmigo o tal vez nosotros también hemos dirigido esa oración al Señor que mi hermano sea capaz de compartir conmigo sus bienes su alegría sus sentimientos sus buenas acciones su afecto su amor por supuesto también los bienes materiales y allí Jesús pues coloca en el centro del evangelio de este día el tema de la avaricia el tema del querer tener del querer acumular del preocuparnos simplemente por lo que tenemos por lo que podemos atesorar como bienes terrenales de lo que podemos acumular y que luego Jesús hace esta pregunta que también sirve para nosotros para quien serán todos tus bienes si vas a morir vamos a ir al encuentro con el Señor y allí no vamos a llevar ninguno de los bienes que hemos acumulado que podamos acumular esta pregunta del Señor nos debe ayudar a que tomemos conciencia que estamos haciendo con nuestros bienes como estamos actuando con el uso de los bienes materiales si vivimos de la avaricia dice el Señor porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee así que toda nuestra vida hemos pensado que nosotros valemos y dependemos por la gran cantidad de dinero que tenemos de posesiones que tenemos pues hemos estado completamente equivocados nos lo dice el Señor en su palabra el hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee entonces entendemos que nuestra dependencia es sobre la capacidad que tenemos de desprendernos de utilizarnos adecuadamente para ayudar a nuestros hermanos ser rico no es malo ser pobre no es malo el evangelio nos enseña que debemos desprendernos de la avaricia quitar la barrera de la avaricia que nos impide encontrarnos con el prójimo que tapa nuestros ojos a las necesidades de nuestros hermanos que tapa nuestros oídos a los gritos y a los clamores de quienes necesitan por eso por eso pidamos al Señor que nos ayude a tomar conciencia de nuestra caridad del ejercicio de nuestra caridad cristiana que incluso allí en el uso de los bienes materiales seamos capaces de tener los mismos sentimientos de Cristo para amar para servir para ofrecer la ayuda siempre a nuestros hermanos y esto debemos verlo desde el punto de vista de la fe desde nuestra vivencia de la fe hemos escuchado esta primera lectura que también nos ayuda a nosotros a encontrarnos con el tema de la fe de como vivimos nuestra fe para confiar en el Señor como lo hizo Abraham que confió ciegamente en el Señor y lo movió a cumplir los mandamientos lo llevó a confiar en el Señor plenamente que sea nuestra fe la confianza en el Señor en su divina providencia que en que cuanto más capacidad tengamos de dar a nuestros hermanos más bendiciones podemos estar atesorando ese tesoro que verdaderamente vale a los ojos de Dios el tesoro del reino de los cielos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso que quiere iluminar y salvar a toda la humanidad pidamos por el Santo Padre el Papa Francisco por todos los obispos para que guíen fielmente al pueblo de Dios roguemos al Señor por los que rigen los destinos de los pueblos para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia roguemos al Señor por todos los que sufren opresión e injusticia por los enfermos y afligidos para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los que estamos aquí reunidos por las intenciones que hemos presentado por Gabriel que está de cumpleaños por todas nuestras intenciones y para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la iglesia roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha Dios todopoderoso las súplicas de tu pueblo y conceden lo que te pedimos confiados en tu bondad por Jesucristo nuestro Señor Amén este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro mancán este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro mancán este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro mancán gracias al sol y al labrador en el altar florece el ol las espejas los rácimos que presentamos a Dios gracias al sol y al labrador lo que pedí en mi oración hoy son frutos son espejas que presentamos a Dios este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro mancán oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor que el Señor reciba en tus manos en el sacrificio para que el Padre sea agradable a Dios para que el Padre sea agradable a Dios para que el Padre sea agradable a Dios santifica Señor estos dones tuyos que con sincera voluntad te presentamos y por medio de esta Eucaristía dígnate purificarnos y renovarnos por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén el Señor esté con ustedes y con el Espíritu levantemos el corazón lo tenemos en la cara hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo, 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 santo santo, santo, santo Dios poderoso y hoy alzamos nuestras manos como dadivas de amor santo, 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 santo santo, 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 santo Hijo y hoy alzamos nuestras manos y hoy alzamos nuestras manos como dadivas de amor santo, 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 santo Espíritu santo, 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 santo de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Señor, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Él es a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Chalón para ti, chalón para ti, chalón, chalón, Dios te da el amor, Dios te da la paz. Chalón, chalón. Chalón para ti, chalón para ti, chalón para ti, Dios te da el amor, Dios te da la paz. Chalón, chalón. Chalón para ti, chalón para ti, chalón, chalón, Dios te da el amor, Dios te da la paz. Chalón, chalón. Chalón para ti, chalón, chalón, Dios te da la paz, Dios te da el amor, chalón, chalón. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya nos bastará para sanar. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser perdonado, como perdonar, ser entendido, como entender, ser amado, como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por tu piel. Donde haya oscuridad, lleve tu luz, donde haya pena, tu gozo, Señor, maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser perdonado, como perdonar, ser entendido, como entender, ser amado, como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Que esta celebración eucarística nos comunique, Señor, nuevas fuerzas, para cumplir tu voluntad en esta vida, y nos confirme en la esperanza de tu reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias, Señor. Cuántas veces, siendo niño, te recé. Con mis besos, te decía, que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan, me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte, puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.